Lo que dice por ahí de la mujer es tal cosa que dice Vamos a vacilar, dale mami lo que el sol No, veía que al contigo por la ciudad No te quites, dale fuego, fuego pa' romperlo Déjame meterlo después de conocerlo Un gato a tu amigo, tu prima, tu hermana Que yo ando con el trombo De tu resumen, de que te quiero darte Por detrás, por delante, subiste a la cima Por arriba, partiendo la tarima Partiendo la gata que se estuvo en arriba Dentro de la cabina, tengo los dominas Ganaste los cabillos, que te voy, que están muy finas Que vamos, calla ahí, lo que es secreto Apagar la luz, que lo voy a meter conmigo Me deja contento, vuelvo y se lo recono Si tú me dejara, yo te lo deseo De tu marido, se pueden meter de todo, pero lo que más Debes que seguir estudiando para interesar el país que está bien jodido Tranquilo Ya, ya Yo, yo, yo Ya, ya, yo, 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 yo Uy, yo, 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 yo en la casa si el hombre se hubiera comido la mozana la vida buena se comió la fruta con burlita se le ven la salga entonces dicen que soy un bellaco y no respeto hoy para acá ya si no salga pero se llega hasta donde la mujer pero alguna seguida cuando viste y como fleja si tu le espitas o le espiro fleja se encojona pero como quiera coquetea ¡Arroja! yo no sabía estar en el coque tenía y la micrófona en la ropa todos oigo, todos oigo y hasta la melodía se trajo ¿en quién lo diría? eso sería la cantina que se veía y la micrófona en la ropa improvisado cantó y hasta la melodía se trajo ustedes sí que saben y yo empiezo a hacer la duda aquí tengo la clave yo te encuentro como Juan por su casa de la bienvenida eso duda no cabe por la noche tú no traves siempre eres el mismo siempre eres la clave que mejor que a volver el que antes de que no se jogue me he metido en el exito a mi nuevo esto es pa pasar el pato pero rápido me empato tú que tienes cara tú me vas a pegar los rato que me vas a tener que me dejar cuidándote los puertos que me voy a hacer un jamás tú me vas a dejar de los puertos yo no quiero que cocine que no va a calar un asfalto un gol de mi grato y se va a la rato y me ativo me empato nada de novio de Sancho yo no te amo nada ya que estoy bien borrasto ella hablando claro tiene que estoy loco por comer de naro dale, dale, dale a mi pa' abajo ella lo sabe crecerle más que caos antes la vi andando en sabana abajo y yo sé que tú quieres sentar ya yo sé por qué tú vas a acordar yo la miraba y ella va a Lucía seco, hija ella es bella ella quiere pica José Guillestina rompe la ruptura buena que el de Fowler flote la profila eso es yo estoy pa' pasar el rato dale, juevese no me quites la pa' abajo yo no sabía tal vez lo que tenía la micrófona y al rock improvisado cantó y hasta la melodía se trajo quién lo diría que sucedería tan santita que se veía la micrófona y al rock improvisado cantó y hasta la melodía se trajo y hasta la melodía se trajo ya está la melodía se trajo ya está la melodía se trajo ya está la melodía se trajo no me quites no me quites se trajo la melodía se trajo y hasta la melodía